Ven que es el Grupo Brisa, pa' la América bonita ¿Dónde estás mi amor? Mi vida no te olvida Vuelve corazón, regresa junto a mí ¿Dónde estás mi amor? Mi vida no te olvida Vuelve corazón, regresa junto a mí Camina pa'lante ¿Dónde estás mi amor? Mi vida no te olvida Vuelve corazón, regresa junto a mí ¿Dónde estás mi amor? Mi vida no te olvida Vuelve corazón, regresa junto a mí Vuelve, vuelve mi corazón, mi vida no te olvida Vuelve, vuelve mi corazón, mi vida no te olvida Vuelve, vuelve mi corazón, mi vida no te olvida Vuelve, vuelve mi corazón, mi vida no te olvida Vacila Pochito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi vida no te olvida, vuelve, vuelve mi corazón.